Y para la despedida, unos triates pintitos y hermosos cachorritos tuvieron un tremendo festín en un zoológico de Missouri. Se trata de cachorros de tigre, son tres hermanitos de 11 meses de edad, se llaman Daria, Usuri y Zungari. Ellos nacieron el pasado 13 de noviembre de 2023, por lo que este será su primer Halloween, y por eso lo hicieron realmente especial, dándoles unas deliciosas calabazas que fueron hechas por los visitantes del zoológico. Gracias por ver el video.